¿Qué me estás mostrando? ¡Déjame ir! ¡Shh! ¡Te perderás la mejor parte! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Absórbenlo todo! ¡Adelante! ¡Ábrelo, jugador! ¡No todos los días un juguete recibe una carta! Dice, de tu admiradora secreta. Sí, para que lo abras. Estoy segura de que tiene veneno ahí. ¡Vamos! ¡Ábrelo! ¿Acaso nos afecta el veneno? ¡Estamos hechos de plástico! Pasaste un día como un araña mutante porque te mordió. ¿Recuerdas? Sí, pero... ¡Dice admiradora secreta! ¡Sí! ¡Sí! Bien, fue bueno conocerte. ¡No! ¡Estoy bien! Debe haber sido algo de polvo. Aquí, veamos qué dice. Mi amado, he suspirado por ti desde el día que nos conocimos. Encuéntrame solo en la estación de tren a las ocho en punto y te confesaré mis verdaderos sentimientos por ti, tu admiradora secreta. ¡Y la firmó con un beso! Genial. Así que te presentas solo en la estación de tren y prototipes de comer vivo. Suena como una gran noche. ¡Ya son las 7.30! ¡Tengo que prepararme ahora! ¡Oye, espera! ¡Al menos toma tu gran pack! ¡Yo lo seguiré! ¿Hola? ¿Admiradora secreta? Tal vez Huggy tenía razón. Estaré solo para siempre. ¿Qué es eso? ¿Y si me hice? ¡Jugador! ¡Jugador! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hice? ¿Sí? Oye, ¿qué significa esto? ¡No puedes estar con Jugador! ¡Se supone que debes estar conmigo! ¡Se he estado buscando durante tanto tiempo, Jugador! ¡Estoy tan contenta de que estemos juntos! ¡Jugador! ¡Despierta! ¡Hay algo muy raro aquí! ¡Jugador! ¡Qué gran nocheud! ¡Qué gran noche, Kifi Missy! ¡Eres la mejor! ¡Oh, eres tan dulce, Jugador! ¡Siempre supe que seríamos la pareja perfecta! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Lo tenemos! ¡Finalmente lo tenemos! ¿Nosotros? ¿Qué han hecho? Han arruinado la mejor noche de mi... ¿Estás bien, jugador? ¿Qué? ¿Qué sucedió? Gracias a ese polvo extraño en la carta, casi besas eso. ¿Jugador? ¿A dónde te fuiste? Pensé que nos estábamos divirtiendo. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Sí me dejas! ¡Te arrepentirás! ¡Muy tarde! ¿Está bien, jugador? Te encontraré. ¡Debe pasar algo malo con ella! ¡Kissi no suele ser así! Ah, ¿cuándo está tratando de comerme vivo? ¡Me refiero a todo esto del admirador secreto! ¡Eso es muy nuevo! ¡Jugador! ¿Por qué sigues corriendo? Pensé que teníamos algo especial. ¡Agárrense! ¡Huggy! ¡Huggy! ¿Kissi ya casi está aquí? ¡Vayan sin mí! ¡De ninguna manera! ¡No te dejaremos atrás! ¡Toma mi mano! ¡Kissi Missi ya no me ama! ¡No tengo razón para seguir viviendo! ¿Sólo porque está bajo un extraño hechizo? ¡Podemos arreglar eso y hacer que ambos vuelvan a estar juntos! ¡Lo prometo! ¿En serio? ¡Sí! ¡Y ahora toma mi mano antes de que nos coma enteros! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Jugador! ¡Por favor, sal y baila conmigo! ¡Juggy! ¡Sal! Creo que no entiende indirectas. Creo que tengo una idea. ¿Una idea que funciona? ¡Eso espero! ¡Jugador! ¿Me estás escuchando? ¡Lo siento! ¿Me enojé? ¿De acuerdo? ¡Lo entiendo! ¡Sólo te estabas haciendo el difícil! ¡Así que puedes salir! ¡Por favor! ¡Por favor! Supongo que realmente me conoces, ¿verdad? ¡Jugador! ¡Lo sabía! ¡Me amaste todo el tiempo! ¡Pero cómo puedo saber! ¡No me dejarás otra vez! ¡Fácil! ¡Tengo pruebas! ¡Entra y míralo! ¿Ves? Capturé al monstruo que intentaba arruinar nuestra cita. ¡Tú! ¡Sí! ¡Yo! ¡Buggy Wuggy! ¿Es que no me reconoces? ¿No recuerdas el amor que compartíamos? ¡Silencio! ¡Lo que Jugador y yo tenemos es hermoso! ¡No dejaré que lo destruyas! ¡Por favor! ¡Te he amado desde que te conozco! ¿No? ¿Te acuerdas? Incluso antes de tomar estas formas, significábamos mucho el uno para el otro. ¡Sal de mi cabeza! ¡No! 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 ¡Ahora, Poppy! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡En el blanco! ¿Dónde estoy? ¿Qué hice? ¿Aquí? ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Lo logramos! ¡Ha vuelto a la normalidad! ¡Celebra mientras puedas, Jugador! ¡Encontraré otra forma de dividirlos! Pronto, tú y tus amigos estarán atacándose mutuamente.